Zagales pastores Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. La noche fue día y un ángel bajó y andando entre nubes así nos habló, y andando entre nubes así nos habló. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Nació el Mesías, nació el Salvador, que ha venido al mundo por el pecador, que ha venido al mundo por el pecador. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. A su tierna madre con gran regocijo, en pobres pañales recibió a su hijo. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya. Zagales pastores, venid a adorar al Rey de los Cielos que ha nacido ya, al Rey de los Cielos que ha nacido ya.